Canal 45 Periodismo sin fronteras Presenta El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Chiapas, Ricardo Ramos Castañeda, aseguró que el abuso de autoridad y la tardía impartición de justicia continúan siendo las violaciones más frecuentes en las garantías individuales de la población. Sí, se da en el sector de abusos de autoridad y de igual manera de esa tardía impartición de justicia, en ese sentido se ha dado una disparidad, pero sí nosotros estamos muy puntuales y obviamente les comento esto, andamos armonizados también con el sector gubernamental, tenemos el apoyo del señor gobernador en un sentido de coadyuvancia, nosotros somos un organismo público autónomo, no dependemos del gobierno del Estado, pero sí tenemos esa vinculación. ¿Por qué? Porque están poniendo cartas en el asunto con obviamente las personas responsables para que se les dé la agilidad y obviamente la prontitud en la resolución de la problemática que se esté presentando. Sí, es importante tener a un sector de seguridad pública capacitado, es importante tener un sector de seguridad pública sensible, ¿por qué? Porque es en el tenor donde más se da esa afectación a las víctimas y en ese sentido tenemos que capacitar a ellos. No solo nosotros de manera alterna con la Comisión Nacional con estos temas se está sensibilizando, pero nosotros también contamos en la Comisión Estatal con un instituto que se está incursionando no solo en el sector de seguridad pública sino solo en el sector gubernamental para sensibilizar a todos los servidores públicos de cumplir con esas garantías que tiene la ciudadanía que es el respeto a sus derechos humanos. Así mismo se refirió a la Ley General de Víctimas del Delito, la cual dijo es una forma de generar herramientas para la protección de los derechos humanos en cuanto a la vulneración de las víctimas que muchas veces no se les respara el daño. Con gente especializada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que son con los que estamos sumamente vinculados en un tema tan álgido como es la protección a las víctimas. Con la Ley General de Víctimas se trata de armonizar todas las leyes estatales a efectos de que hayan instrumentos o mecanismos para poder generar la protección a sus derechos humanos respecto al tema de la vulneración a las víctimas. Sabemos perfectamente que muchas veces únicamente quedan al aire esos derechos, se victimizan a las personas y muchas veces no se les restituye en el uso de ese derecho a través de la reparación del daño. No había ese mecanismo, ese instrumento que ahorita se están armonizando esas leyes y en ese sentido nosotros poder intervenir y obviamente velar que las instancias correspondientes cumplan con esa garantía. Gracias.